Y el próximo Cine y Series 21 vamos a tener obviamente todo, todo, todo de Rapsodia Bohemia, uno de los estrenos de este año. También seguimos paseando por Nueva York y descubriendo locaciones, locaciones que nos van a llevar a la biblioteca pública por un lado y al Central Park y Casa Fantasma por el otro. Y además todo lo que se viene en materia de series en el próximo Cine y Series 21.